Magi Esto es Certedas y Paradojas. Yo soy Cassandra Mireles y el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Jonathan Alexander Martínez Padilla de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica y Alejandra Pérez Núñez. Platíquenos, ¿qué es Magi? Magi es una aplicación que permite complementar algún curso de álgebra para ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de poder practicar y mejorar sus habilidades en la resolución de ecuaciones algebraicas. Entonces, ¿es un complemento que facilita el aprendizaje? Si es un complemento, no lo facilita, más bien lo mejora. Lo mejora a través del juego, cuenta con gamificación, se recompensa a cada intento que el estudiante hace dentro de la aplicación. Muy bien, ¿y han pensado en una actualización, un mejoramiento de la aplicación? Sí, actualmente se busca tener algo ya con una parte más atractivamente visual. Por la interfaz igual también se le va a mejorar algunas cosas así, para facilitar obviamente todo esto. Porque si de por sí ya dices matemáticas, ¡oh! Entonces hay que facilitarlo. Y en esta cuestión ya vamos a mejorar la parte visual, porque está comprobado que somos 80% visuales. Nosotros, el ser humano, nos guiamos muchísimo por eso. Y por qué no, eso haría mucho más sencillo que se grabe la parte de práctica, si es algo atractivo, si es algo que sea adecuado y que más que nada permita la retención. ¿Cómo surge la idea de crearlo? La idea surge a partir de la intención de poder ayudar a los compañeros con matemáticas. Sabemos que, como lo comenta Alejandra, es un tema que no nos gusta mucho, se nos hace aburrido, se nos hace tedioso y no lo queremos ver en ningún momento. Entonces, a partir de esto, nosotros propusimos esta metodología, que al final la aterrizamos en una aplicación, como se llama Magi, y permitimos a los estudiantes que a través de un videojuego, o como un videojuego, puedan seguir aprendiendo y mejorando sus habilidades en la resolución de ecuaciones. Entonces, ¿es una aplicación que yo puedo descargar en mi teléfono? ¿Es gratuita? Así es, actualmente hay una versión disponible ya en Google Play, está para teléfonos Android, no tiene ningún costo, cuenta con 50 ejercicios y 3 recompensas digitales, que se van obteniendo tras cada intento. Estamos trabajando en una mejora para incluir no solamente ecuaciones de primer grado, sino cualquier tipo de ecuaciones. Tras el despliegue del mundo tecnológico, estos instrumentos mejoran el aprendizaje en los estudiantes. Ahí lo tiene usted. La enseñanza está a la orden de su dedo pulgar. Esto de Certezas y Paradojas, ¡Lea!